Nosotros insistimos y la convención del radicalismo fue muy clara en eso, la necesidad de ampliar esta coalición, porque entendíamos que le da muchísimo más competitividad a la fórmula presidencial, pero sobre todo porque es mucho más previsible y garantía de poder gobernar y resolver los problemas en la Argentina si esto se amplía. Un solo partido no lo va a poder resolver, un solo candidato no lo va a poder resolver, gane Alberto Fernández, gane Mauricio Macri, esto requiere un nivel de entendimiento político en el país muy diferente. Es muy difícil plantearlo hoy en plena grieta en un proceso que va a tener una polarización muy brutal en la Argentina, pero hay que pensar el día después también que es el 10 de diciembre y los 4 años que siguen en el país.